Dios es luz sin tiniebla alguna Vosotros sois la sal Vosotros sois la luz Es una lástima proclamar este Evangelio, ¿sabéis por qué? Porque lo hemos escuchado tantas veces Que lo escuchamos como si nada Es una lástima, lo digo entre comillas Porque es verdad que cuando escuchamos palabras que nos suenan Pues como llevamos la cabeza bastante saturada Nuestro cerebro se pone en piloto automático Y ya se imagina todo el resto Y entonces puede ser que nos perdamos Lo que Dios nos quiere decir Es como cuando tu marido, tu mujer, tu hija o tu padre Empieza con la cantinela de siempre Pones el piloto automático y dices Esto ya me lo sé Y ya pues al igual no prestas mucha atención A lo que te están contando Vamos a pedir al Espíritu Santo Que realmente podamos hoy recibir esta palabra Porque es una palabra muy importante Mirad San Isidoro de Sevilla Fue un hombre que cumplió la misión que Dios tenía para él De una manera eminente Y que no solo Su sabiduría era reconocida dentro de la Iglesia Sino Que el Señor le concedió poder compendiar Hacer Casi una de las primeras Antes de que existiera la enciclopedia La enciclopedia se inventó Después de la Revolución Francesa Pero ha habido muchos hombres Y normalmente hombres de Iglesia Hombres de Dios Que han recopilado todo el saber humano Todo lo que era bueno Mirad A veces se nos dice Que para creer en Dios No hay que pensar O se intentan oponer Términos como fe y razón O términos como fe y ciencia Y casi casi términos como fe y sentido común Pero mirad Esto no es lo que la Iglesia enseña Ni lo que enseñan las Escrituras Está claro que la fe No es un acto racional Es decir Que nosotros No llegamos a conocer a Dios Porque hayamos pensado mucho Porque lo hayamos deducido Con la razón podemos llegar a pensar Que Dios exista Sí que es racional pensar Pues que exista un Dios Que alguien haya creado todo esto Y hay algunos libros Que han salido en este último año Muy interesantes Respecto a ellos Si queréis los buscáis Dios, la ciencia y las pruebas Nuevas evidencias científicas De la existencia de Dios Escritos por científicos Y muy interesantes Pero la fe es otra cosa Porque la fe no es solo saber Que Dios existe La fe es Tener un encuentro personal con Dios Descubrir a Dios Como tu Creador Como tu Padre Descubrir a Jesús Como tu Salvador Y vivir conforme Él te enseña Descubrir que Él está vivo Descubrir a través de su palabra Que Él te está hablando a ti Celebrar su amor Saber que el cielo existe Vivir en la esperanza Vivir en el amor Eso es otra cosa Y a eso no se puede llegar Por la razón Pero que la fe no sea racional Es decir Que no sea una consecuencia De nuestros pensamientos No significa que sea irracional No significa que sea irracional Porque entre lo racional Y lo irracional está Lo razonable La fe es razonable ¿Qué significa esto? Que no anula una dimensión De nuestra persona Sino que viene a iluminar La luz de la fe Ilumina la luz De nuestra propia razón Es más Nos da un conocimiento De la vida De nuestra vida De las relaciones Y del mundo Mucho más profundo Y extenso Del que podríamos conseguir Por nosotros mismos Resulta que la fe Al contrario O sea En vez de Como algunos piensan Quitarnos Nuestra capacidad De razonar Nos hace poder vivirla En una plenitud mayor Nos da una sabiduría mayor Que viene del Espíritu Santo De conocer a Cristo Que nos viene de la Escritura Hace poco No sé quién me decía En el siglo No sé qué Los científicos Descubrieron La vinculación Entre La invención Del ladrillo Y la existencia De las primeras ciudades ¿No? Dice Eso parece En el capítulo No sé si es 10 o 11 Del Génesis Pero los científicos Lo descubrieron Hace dos décadas O hace tres décadas ¿No? Los arqueólogos Y los sociólogos Todos trabajando Conjuntamente Mirad Hemos escuchado hablar De una sabiduría Que no es humana En la primera lectura La sabiduría En la Escritura La sabiduría Que Dios quiere regalarte No se trata De que tengas Más coeficiente Intelectual Algunos piensan Que la fe Es para listos Otros piensan Que la fe Es para tontos Pues mira La fe Es para listos Es para tontos Y es para mis pensionistas Porque la fe Es un regalo Que Dios quiere hacer A cada hombre Porque Dios quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen a conocerlo Al que es la verdad ¿Cuál es la sabiduría Que Dios quiere regalarte? Dios quiere Enseñarte A vivir Yo cuanta más gente Conozco Y cuanta más personas Atiendo Más me doy cuenta Que la mayoría De gente Incluso la que parece Más normal Van por la vida Dando palos de ciego O sea Vamos haciendo Lo que se nos antoja Un poquito Intuyendo más o menos Lo que tenemos que hacer Pero sin estar muy seguros De nada De que Incluso las personas Más inteligentes Y gente muy eminente Y con muchos títulos Carreras universitarias Doctorados O altas responsabilidades En la sociedad civil O en la iglesia O en otros contextos Tienen a veces Unos vacíos Emocionales Relacionales Una inmadurez interior Pero que mucha gente También que aparenta Mucha seguridad En el fondo No sabe Hacia dónde Tiene que caminar Lo que más convencido Estoy Conforme pasan Los años de mi vida Es que cuando No tenemos a Dios En nuestra vida Todo carece De consistencia No hay nada Que esté sólido No hay nada Que esté fuerte No hay nada Que se mantenga Por buenas que sean Las cosas que hagamos Que creamos Por las que luchemos O que construyamos A nivel personal Familiar y social Al final Nada se sostiene La sabiduría Que Dios quiere regalarnos Que es Un don Del Espíritu Santo Es Que sepamos vivir Y saber vivir Que no es un programa De televisión No significa Solo que Soy una persona ordenada Que guardo un horario Que sé cocinar Que sé comportarme En sociedad Que todo eso Es estupendo Y necesario Seguramente Saber vivir Es descubrir Qué narices Hago en este mundo Saber vivir Es saber Hacia dónde estoy Caminando Saber vivir Es saber Cuál es mi meta Saber vivir Es aprender A llegar al cielo Saber vivir En el fondo Es aprender A amar A Dios Sobre todas las cosas Y a los demás Como Cristo Me ha amado a mí Es descubrir Mi dignidad Podemos saber Muchas cosas Pero si no Descubrimos El amor de Dios Y aprendemos a amar Desde esta experiencia Que transforma Toda nuestra existencia Todo lo demás Está vacío Y es Inconsistente Cuando Jesús dice Sois la sal de la tierra Y sois la luz del mundo ¿Qué nos está diciendo? Que nuestra vida Vivida según él Que es la luz del mundo En mayúsculas Tiene el poder De transformar Todo nuestro entorno Que la vida del cristiano Si es verdaderamente cristiana A través de sus obras Y palabras De su tenor de vida Transforma la realidad Pero no A base de discursos políticos No a base de hacer leyes Que eso puede venir después Sino Por la presencia De Cristo En medio del mundo Los hombres Viendo vuestras buenas obras Darán gloria al Padre Que está en los cielos Muchos tenéis esta experiencia Cuando entra la fe En una casa ¿Cómo van cambiando las cosas? Yo me sorprendo Con muchos jóvenes Creo que la dificultad Más grande Que están encontrando Muchos jóvenes Para conocer al Señor Son sus padres Y entonces Estoy descubriendo también Al mismo tiempo Hablándole otro día Con una joven Que sus padres No quieren que viva la fe De una manera más intensa O que venga adoraciones Que haga retiros Ni cosas de esas Me acordé De una chica Que yo conozco De otro pueblo Hermana de un amigo Que sus padres Pues no eran practicantes Su padre Trabajaba en judicatura Su madre También Profesora Personas muy leídas Personas Muy buenas Al mismo tiempo Muy sencillas Pero cuando los dos hijos Empezaron a acercarse Demasiado a la parroquia Entraron un poco En pánico Y esta chica Con 16 años Rezaba el rosario Por las noches En la cama Y se lo escondía Y un día No lo encontró Por la mañana Y su madre Lo encontró Cuando fue a limpiar La habitación Durante el día Y tuvo ahí Un conflicto ¿Qué es esto? Casi como si hubiera Encontrado un chivato De droga ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un rosario En tu habitación? Y estaba acordándome Por lo que os decía De ser la sal Y la luz Y de transformar el mundo Estaba cayendo en la cuenta Que los padres De esta chica Hoy en día Van a misa Todos los domingos Y su madre Va casi todos los días Entre semana Diez años después Que realmente Cuando en un entorno En una familia En un grupo de amigos En una parroquia En un barrio Hay una persona Un grupo de personas Que se encuentran con Cristo Descubren su amor Y empiezan a amar Como el amado Y a vivir De la fe Poco a poco Poco a poco Se va transformando Poco a poco Otros van diciendo Yo quiero vivir esto Y realmente cumplimos Nuestra misión De ser sal y luz Pero mirad Jesús nos pone En advertencia Y nos dice Si la sal se vuelve sosa ¿Con qué se la salará? Si vosotros Que habéis escuchado Mis palabras Que habéis descubierto Mi amor Vivís Como cualquier otro ¿A quién podrán ver? ¿Quién va a transformar esto? Nadie No podrá ser ¿Sí? Pidamos al Espíritu Santo Que realmente nos conceda Vivir un encuentro De amor tan fuerte Con Jesucristo Que en todas nuestras palabras Actos Pasos Miradas En todo 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 Lo que hagamos Y digamos Los demás puedan descubrir A un Dios Que es amor Y que ha venido a salvarnos Que sí sea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!